Monkey Black en sensualidad Como morena Tu piel está bacana Manga uno de este Logrando totote El tol, la playa De vaina, el tol, la playa De vaina, el tol, la playa De vaina, el tol, la playa De vaina Te di no te deché, suéltame en banda y pague el hotel Con los cuartos que me robaste del pantalón cuando me bañé Te di no te deché, suéltame en banda y pague el hotel Con los cuartos que me robaste del pantalón cuando me bañé Manga 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 De minu preview Aquí es carajita peg wären ¿Dónde te deché, saqué es boo'da ? Tienes carajitos pegaba en tener Comprate un wiki De minu�� Te deje El tol, la playa De vaina, el tol, la playa Del tol, la playa Del tol, la playa De vaina Del tol, la playa Y de este lado que tu vives De este lado de tu vives, de este lado De este lado Vamos pa'l agua mejor, que quieros amarte un tro Tu y yo vamos a ser de tos y te gustó, te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te va Te va Te va Te va Te va Te va Hey, what up, Joe No, no, grávame, grávame Espérate, Diana Diana, 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 espérate Javi, grávame, oye Ok, dale Yo no, yo no, 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 no. Por eso vamos a ir a la casa más peor de... de Hamriz Fíjate, por favor, grávalo por tu puta madre esta correa falsa tuya no sirve ni para los perros te tengo que atar, no chica estamos aquí en la casa más que no le damos waaaaaah WTF niggas yeah hell no that's crazy parking ¡Felicidades!